Me dieron a mi Estoy disparando hace rato De arriba, de arriba De atrás de nosotros De arriba tambien Princesa ustedes le van a dar El building alto del diablo Te van a estar disparando a mi De alla ve De alla arriba, mira donde mas que hay arriba No, este cara esta hackeando Si esta hackeando loco Nigga tu es hacker Mira esta abajo del building Esta abajo del building Ponlo como Wohack Esta reportado ya